¡No! Un besito más atrás Contá por lo menos No me está gustando nada A mí también No me estaría gustando nada No gritemos Te quiero Luis Callate ¿Qué fueron? 3, 2, 1 ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, la puta que te reparó! ¡Ay, me cae! ¡Yo! ¿Quién me manda a subirme acá? ¡Yo también te mando! ¡Quedate quieto! ¡Ay, no, no, no! ¡No, respiro nada! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hagan mal, no! ¡Hala! ¡Callaste! ¡Hadi, ali, ali! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Refiro, Lota! ¡No puede ser! ¡Oh, están enfermos estos yanquis! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡El que más gritó fue él! Yo no sé por qué me subo a estas cosas ¡Oh, my God! ¡Los pies! ¡Levanta las piernas! ¿Qué es lo que más se va? No, más giramos porque como soy más alto yo más vuelta dimos arriba ¡Oh, sí! ¡Gracias!